En octubre del año pasado, magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP, junto a peritos forenses y una comisión de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaron en el cementerio del corregimiento de la Unión Peneya, en la montañita Caquetá, una diligencia de recuperación de cuerpos no identificados de personas que murieron en el marco del conflicto armado. Se hallaron los restos de 46 personas, entre ellos siete de menores de edad presuntamente reclutados por las FARC. Otro capítulo terrible de la guerra absurda que ha vivido Colombia en las últimas décadas, pero más doloroso aún, porque están involucrados niños y niñas que fueron sacados de sus casas, engañados o a la fuerza para engrosar las filas de la guerrilla y que nunca volvieron. Miles de familias lloran su ausencia y viven en la angustia de no saber qué pasó con ellos. Los invitamos a escuchar a continuación en nuestro podcast Croniqueando, este episodio titulado, ¿Dónde están los niños desaparecidos que fueron reclutados por las FARC? Judito Bar fue guerrillera de las FARC y aunque no se reincorporó en el proceso de paz de ese grupo, lo hizo individualmente y actualmente pertenece a la red ADN y a la corporación Rosa Blanca, integrada por excombatientes que renegaron de ese movimiento. Ellas estuvieron participando en la exhumación de los restos en el cementerio de la Unión Penella, en una gestión humanitaria para la búsqueda de desaparecidos. En la red ADN, los gestores que estamos colaborando con eso, la mayoría fueron victimarios. Entonces estamos aportando para saldar un poquito el daño que fue hecho mientras estábamos de victimarios, que a pesar de que también fuimos víctimas, fuimos victimarios, somos excombatientes que no estuvimos en el, en el, no estamos cobijados por el acuerdo, que fuimos excluidos por los, por los del secretariado de las FARC porque nos llamaban traidores. ¿Usted hizo parte del grupo guerrillero? Sí señor, yo en estos momentos soy también vocera y una de las fundadoras, de las fundadoras de la corporación Rosa Blanca. En este evento pues se busca recuperar los cuerpos de más o menos 50 personas que fueron dejadas allí en fosas comunes. La mayoría fueron niños, fueron reclutados siendo niños y aún así murieron en combate o fueron asesinados por la misma FARC siendo menores de edad. En el trabajo que llevan los, los de la JEP con la, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas han recuperado más o menos de 11 a 17 cuerpos hasta el momento. ¿Son niños que desaparecieron en qué épocas o que fueron reclutados en qué épocas por las FARC? En el 2000, 2003 que estaban el mayor reclutamiento de niños por parte de las FARC. Más que todo fueron niños campesinos que fueron arrebatados de sus hogares para que fueran a formar parte de la guerrilla. Están Amazonas, está Putumayo, está Caquetá, más o menos son los que están en ese cementerio. Entre esos están, o sea, los 50 están niños y ya jóvenes que ya pasaron de los 18 años, pero que aún así duraron 5 o 6 años de haber sido reclutados. O sea, los reclutaron teniendo 11, 12 añitos. Fueron reclutados por la guerrilla y murieron en combate. Otros fueron dados de baja precisamente por las FARC. Los asesinaron por algún algún error que cometieron en las filas. ¿Usted personalmente supo o vio o estuvo en el momento en que alguno de estos niños, estos jóvenes, fueron enterrados allí en el cementerio de la Unión Penella? No estuve en ese sector. Donde yo estuve fue en el Tolima. ¿Tuvo conocimiento de que allí se enterraban a estos niños? Sí, claro. En la compañía donde estuve también se presenciaron muchos hechos de esa misma manera. ¿Una bóveda que está allí en el cementerio de la Unión Penella fue construida o por parte de las FARC para enterrar a sus muertos? Sí, señor. Ahí en estos momentos es donde está trabajando la JEP. Hay más o menos 35 cuerpos que están allí dentro de esas bóvedas. ¿Y quién daba esas órdenes para que los niños fueran enterrados allí? Los comandantes en ese momento eran los que daban la orden, fueron los que mandaron a construir. Se adueñaron de ese terreno. Ellos querían como en cierta manera como no dejarlos por ahí tirados, no dejarlos botados. Entonces decidieron tomar ese terreno. Los comandantes de ese tiempo les dieron la orden de apropiarse de ese terreno para poder dejar a los combatientes de las FARC ahí. Es más, ahora en este evento mucha gente que no teníamos, o sea, no habíamos tenido contacto con ellos, se animaron. Muchos llegaron ahí al evento que tuvimos a pedir también ayuda para que le ayudemos a encontrar a sus hijos. Una mamá pidiendo que le ayudemos a encontrar a su hija que se la llevaron de 11 años y nunca se supo qué la hicieron. Nos dieron también información de otros cementerios que hay ahí cerca. No teníamos conocimiento. ¿La FARC tenían un registro de las personas que iban enterrando, de los niños, de los jóvenes? ¿Quiénes eran? ¿Qué edad tenían? ¿Y en qué bóveda quedaban? Exactamente registros, registros no. Por ejemplo, si mataban 10, 12 en combate, iban y los dejaban allá. Por ejemplo, decía, vayan a los entierran. El comandante nunca decía, déjelos en tal parte, sino donde a libre albedrío de los compañeros los iban dejando. Sí, le marcaban las bóvedas con el alias. En una compañía, por ejemplo, un Oscar, pueden haber 5 o 6 Oscars en una sola compañía, entonces no se sabía, hacían ser cierta qué Oscar era. Entonces, ahí es donde está la pérdida, porque decían, aquí quedó alias Oscar, pero era Oscar el Enano, Oscar Julano de tal, o sea, no se sabía cuál era. Las bóvedas, entonces, que están ahí en el cementerio de la Unión Penella y en otros, están marcadas así con los alias. Sí, dice alias Eduardo, alias Oscar, la mayoría, no todas, porque unas fueron en bóvedas, otras fueron en tierra. Los que están en tierra no se podía marcar, o sea, le ponían una planta de referencia o algo, pero no al nombre. Nosotros esperamos que después de este trabajo y que sea algo positivo, podamos seguir buscando más y dando más resultados positivos y más tranquilidad a más personas, resarcir un poquito el daño que se hizo cuando estuvimos dentro de la guerrilla de las FARC. Judy Tobar es guerrillera de las FARC y ahora integrante de la red ADN y de la corporación Rosa Blanca, que ayuda en la búsqueda y recuperación de desaparecidos y reclutados por esa guerrilla. Las madres, padres, hermanos y demás familiares de las niñas, niños y jóvenes reclutados por las FARC, que aún están desaparecidos, se despiertan todos los días con la incertidumbre de no saber si están vivos o murieron. En cualquiera de los casos, quieren saber la verdad, y aunque guardan la ilusión de que estén vivos, también piden que si están muertos les digan dónde están sus restos para darles el último adiós y cerrar el duelo. Doña Magnolia Peláez vive en San José del Guaviare, donde se gana la vida vendiendo jugos en la calle. Hace un poco más de 20 años, su hija Margie Vanessa, de apenas 11 años, fue reclutada por las FARC. Desde entonces, lo único que ha sabido de ella es una foto que encontró en las redes, en la cual la niña aparece vestida de camuflado y con un fusil. Aunque no ha perdido las esperanzas de que esté viva, clama por tener alguna noticia, incluso que le entreguen los restos. La desaparición forzada de mi hija Margie Vanessa, la cual la guerrilla reclutó teniendo 11 años de edad, el 14 de abril del 2001. ¿Y ella fue reclutada en dónde? En San José del Guaviare y se la llevaron para la carpa, Guaviare. Allá la incorporaron a la guerrilla y esta es la hora que no sé nada de ella. Yo la mandé a comprarlo del almuerzo, ella fue y compró y salió con las cosas de la tienda, pero a la casa nunca llegó y nunca ha llegado. En mis averiguaciones, en las partes donde yo he ido a buscarla y por las fotos que encontré de ella por Google, ahí la encontré a ella como guerrillera menores de edad de San José del Guaviare. Vemos que la foto que usted tiene de su hija aún está pequeña, vestida de camuflado y con un fusil. Sí, señor. Esa foto la encontré yo como buscándola por ese medio como guerrillera menores de edad de San José del Guaviare. ¿Y la reconoció? Lógico, es mi hija, esa fue la niña que yo tuve. ¿Y en esa foto aparece de qué edad? Esa foto, pues yo no sabría decirle, pero parece que más o menos debe tener unos 13, 14 años nomás. ¿Desde entonces supo usted algo de ella, alguna razón? O sea, yo nunca he sabido nada de ella porque nadie me ha dicho nada. De hecho, yo nunca he tenido un mensaje, nunca nadie me ha dicho, yo la vi, nunca nadie me ha dicho, está en tal parte. No. Después de tantos años esperando y buscándola, no la he podido encontrar. Y la verdad, yo creo que ella no está viva porque pues en estas entregas, en esta supuesta paz, ya era de que hubiera aparecido. Si supiera que ella no está viva, quisiera saber dónde está, dónde está enterrada, dónde están sus restos. Sí me gustaría mucho saber, si en caso dado de que no esté viva, sí me encantaría saber en dónde está, dónde quedaron sus restos, cómo recuperar sus restos para llevarlos al lugar donde nosotros vivimos, sería mejor todavía saber, tener alguna clase de noticia. Por ahora, lo único que usted tiene es esa foto de ella vistiendo de guerrillero. Lo único que yo tengo de ella es el vivo recuerdo cuando era pequeña y esa foto que la miro todos los días y la comparto por el Face y por si de pronto ella llegara a estar viva, mire que yo la estoy buscando, llevo años buscándola. Al igual que Doña Magnolia, son muchas las madres que no pueden dormir tranquilas pensando en la suerte de sus hijos que fueron reclutados por la guerrilla y por otros grupos armados ilegales y quienes desaparecieron y su rastro se perdió. Muchas de estas familias esperan que la respuesta a su clamor esté allí en el cementerio de la Unión Penella, en la montañita Caquetá, donde se recuperaron decenas de cuerpos y cuya identificación se conocerá una vez se hagan todas las pruebas forenses y de ADN.